Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Skyrim, bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos en esta aniversaria edición y como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme y por todo el apoyo que le dais a la serie, al canal y a mí, por supuesto. Bueno, aquí dejo la armadura de tira, ¿no? Se llamaba. No me lo puedo creer, si oís ruidos es que mi vecino se ha vuelto loco con la taladradora, en fin, lo siento. Bueno, pues aquí voy a dejar la armadura para otra vida, porque ya sabéis que nuestro amigo Navar prefiere utilizar armaduras ligeras. Y vamos a ponernos directamente ya al curro. Por cierto, recordaros, todavía está ahí la encuesta que el otro día no lo comenté, en el vídeo anterior concretamente. Todavía tenéis la encuesta del contenido que vamos a ver próximamente. Estoy dando tiempo, varios días, de hecho creo que va a estar toda la semana activa la encuesta y en el momento que diga hasta aquí, hasta aquí, ¿vale? Lo diré en un vídeo de todas maneras, en un próximo vídeo diré, oye, ya no hace falta que lo tome más. Pero recordad que luego os sorprendéis de por qué has cogido esto y por qué has cogido lo otro. Bueno, tenéis en la zona de comunidad una encuesta del contenido, con cuatro opciones, el contenido que queréis que veamos próximamente en la serie. Una vez que acabemos un poco así ver la aniversaria de Ition por encima, acabemos la misión perdido en los eones, que es lo que comenzamos justo antes de que llegara la aniversaria de Ition, comenzaremos lo que elijáis ahí, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos a comenzar, vamos a seguir, mejor dicho, con esas misiones y con el puñetero bug. El puñetero bug de que Voltor, mi chico Voltor, ¿cómo estás? Está bien, pero la armadura no se te quiere quedar puesta, ¿verdad? Cago en la leche que no se te quiere quedar puesta. Pues eso, con el maldito bug ese de que la armadura le desaparece, ¿vale? Vuelvo a decir, para que luego me digáis el por qué siempre tengo tan mala suerte con el tema de los... ¿Es Mike? No se me da igual. Bueno, la... Mi rencor que tengo hacia el tema de los mods, ¿vale? Porque es que al final sale caro. Solo espero que todo esto no conlleve que la serie esta se corrompa como la anterior por culpa de los mods, porque es que, vamos, me voy a Bethesda y les quema las oficinas. Venga, ya, ya, ya está. Vale, vamos a continuar. En este caso, otra de las misiones que tenemos, que tenemos varias, por cierto. Tenemos la causa. He recibido una carta de alguien llamado Scorvil, que afirma ser un miembro arrepentido del amanecer mítico. Ostras, menciona... Menciona la crisis de Oblivion y me pide que me reúna con él en la capilla de Stendhal. Debería ir allí a ver qué tiene que decirme. El amanecer mítico. Sabéis que era esa secta que en Oblivion fueron los que provocaron la crisis de Oblivion y abrieron los portales. Que, por cierto, la túnica que lleva puesta nuestro navar malvado, ese que aparece de vez en cuando... ¿No aparece? No. Bueno, ha terminado apareciendo y sin al tiempo. La túnica que lleva es una túnica del amanecer mítico, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a dirigirnos hacia... Hacia... Vale, no lo tengo en la capilla de Stendhal. ¡Ay, mira! Sé qué capilla es esa. Lanto de los timadores, la cueva del colmillo roto y el monumento de... Eh... Vale, pues cuando estemos llegando, nos vemos. Vale, creo que es allí delante. Madre mía, ¿he visto un lobo? Mirad allí al fondo No sé si lo veis Justo encima de la cabeza de Navar Que es como un caballo de grande, tú O sea, pero tal cual, ¿eh? ¿Le he visto cuando pasa por ahí? Digo, quita, quita, quita Me lo he dicho ¿Es aquí? No, no es aquí Estas ruinas siempre me han intrigado No sé si hay algo que tenga que ver Con estas ruinas Ostras, tío, ahí hay movida, ¿eh? Que se vayan los gigantes, por favor Que no quiero yo movidas con ellos ahora Pues siempre me ha intrigado Estas ruinas Os voy a pedir disculpas Porque seguramente estáis oyendo Al cabrito de mi vecino Con la taladradora, macho Es que no había momento Pero es que no tengo otro momento para grabar Así que intentaré, no sé Minimizar el ruido Aunque el tema de edición de audio No se me da muy bien O sea que intentaré eliminar todo lo que pueda, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que esos que se escuchan No son cuescos míos Es que está mi vecino ahí a saco Perdón Es aquí, ¿no? ¿Voltor? Espera, espera, espera Vuelto, vuelto Ven, ven, ven A ver si ha sobrevivido hasta ahora Y va a venir un gigante cabrito de estos Y te va a matar Quédate aquí Reúnete con Scorbid Derrota a los asesinos No, deja el caballo Voltor, me cago en tu padre Un orco de Amanecer mítico Voltor Madre mía De las que te libras, hermano O sea De las que te libras, tío Porque sí Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Dónde estaba el menú este? En estadísticas ¿Dónde se podía ver? En general Por si alguno lo duda Cabellos adquiridos Aquí lo tenéis Creo que ya lo enseñé una vez Pero el otro día Voltor En uno de sus directos Por ahí por la plataforma Esamorada Dijo Dijo No sé si todavía tienes Al mismo caballo Has comprado otro No, no Aquí está La prueba O sea Tenemos una partida De ciento y pico horas O no sé cuántas horas Llevaremos ya Y aquí está El mismo caballo O sea Increíble Increíble Lo que está aquí aguantando El colega Y que aguante mucho Vale, vamos a registrar Madre mía Y vosotros ¿A qué venís ahora aquí? Ternerita cocinada Me la llevo Mira, una túnica De la manera fermítica Unos guantes Unas botas Anillo Anillo Y una de ganana Que te la puedes quedar ahí Que se pudra contigo Y aquí tenemos Un sectario Curiosamente Un orco Que tiene una cerveza A ver, un granate Oro Patatas asadas Me las voy a comer Qué ricas Voy a llevarme esto Porque es que no hay muchas Ocasiones de conseguir Un Un atuendo Del amanecer mítico Así que Me lo voy a llevar La otra manera Que tuvimos de conseguirla Fue durante Un directo Completando Una misión De estas De un artefacto Daédrico La daga de Merunes Daegon Vale Oro Y órdenes Del amanecer mítico De acuerdo Lee las órdenes Del amanecer mítico Y me quiero suponer Que ese tío Es el que Nos había mandado La carta Que por cierto Nos marca Su cadáver Objetos Libros Acuérdate tú Cuál es Tengo que hacer una limpieza Qué importante Tengo que volver a hacer Limpieza Aquí está Órdenes del amanecer mítico Me tengo que quedar Más atento Cuando cojo algo A ver Se ha oído Susurrar Que hay traidores Entre nosotros Intentos patéticos De sabotear La misión Pero nada Se interpondrá En el camino De los Valkin De Lord Daegon Tienes el deber De ir en busca De quienes Se opongan A nosotros Y erradicarlos El acólito Escórbil Y la sacerdotisa Enacain Han desaparecido Búscalos Ante cualquier atisbo De traición Debes destruirlos Sin demora Después Viaja al campamento De excavación Y espera Recibir más instrucciones Pero hazlo Con la mayor precaución La vigilia de Stendhal Ha incrementado Su actividad Y puede que estén Al tanto De nuestra presencia Amanece Alpine Almacene El dislésico De las narices Amanece Al fin Amanece Amanece Al fin Bonos Venga ya Lo he dicho muchas veces Que soy dislésico Para que no lo sepa Que algunas veces Digo burradas Normalmente creo que No se me suelen escapar Y suelo controlarlas Pero que lo sepáis Vale Y ahora mismo he tenido Un Un desliz Escorbiz Hermano Te han dado Matarire Madre dios Jolín Este capítulo Va a ser Con el desgraciado De la taladradora A ver Esmeralda Ganzúa Granate Oro Pez garfio Cocinado Mira Estos son De los peces nuevos Que se pueden pescar Por cierto En un capítulo Tenemos que pescar Lo sé Pero bueno Ya lo veremos Más Tranquilamente Un día Collar de regateo sublime Anillo de oro Mira Este también tiene La equipación Del amanecer mítico Pondremos un maniquí Si es que no se buguean También El pez Me lo llevo Y el diario De Scorvil Vale Vamos a leer El diario De Scorvil Diario De Scor... No Libros Últimamente Nos toca leer Mucho Cosa que me gusta Lo siento muchísimo De verdad De hecho voy a hacer una cosa Un momentito Bueno No sé si habrá surtido Efecto Seguramente me escuchéis Un poquito más bajo Pero le he reducido Un poquito la ganancia Y demás al micro A ver si Porque es que estoy viendo La barrita del micro Cada vez que el cabrito Empieza con la máquina macho Y se vuelve toloca Así que disculpad Vale Hemos dicho Que estábamos buscando El diario de Corviz Vale Aquí está A ver Busca pistas En el campamento El amanecer mítico Si estás leyendo esto Eso significa Que han llegado ellos antes El amanecer mítico No tolera la deserción Supongo que es un final Apropiado Después de todos Mis crímenes Si conoces El amanecer mítico Quizás sepas Que la secta Quedó erradicada Hace mucho tiempo Después de terminar La crisis de Oblivion De la tercera era Eso cambió Hace como un año A medida que comenzaba A sembrarse la discordia En las tierras de Skyrim Los susurros De Merunes Daegon Fueron llegando A los oídos Y la mente De un devoto adorador Llamado Bonos Estos susurros Le hicieron adentrarse En las profundidades De la tierra Hasta llegar A un antiguo templo De ruido Del amanecer mítico Donde según los rumores Donde según los rumores Se encontraba Una puerta de Oblivion Convertida en ruinas Desde hacía siglos Bonos No tardó En hacer un pacto Con Merunes Daegon Y comenzó A reformar Discretamente El amanecer mítico Como nuevo líder Atrajo a más miembros A la causa Y yo mismo Caía atraído Por la promesa De aquel poder Tras la crisis de Oblivion Las puertas repartidas Por todo Skyrim Se sepultaron En las profundidades De la tierra Sin embargo Con mucho esfuerzo Pudimos recuperar Muchos de los pedazos Y logramos reconstruir Una puerta de Oblivion Bonos Maestro de la conjuración Ha estado trabajando Incansablemente Para abrir la puerta Y permitir a las tropas De Merunes de Aegon Acceder a Tamriel Según lo estipulado En el pacto Para purificar Una puerta de Oblivion Hacía falta Un sacrificio personal De sangre Por parte de cada uno De nosotros Como prueba De nuestra devoción Cegado por la ambición Ofrecía a mi propio hermano Sune Un sencillo campesino Incapaz de hacer daño Ni a un ala de dardo Tócate las narices Macho Sacrificar a tu propio hermano A tu familia Pues iba a decir Que te merece Lo que te ha pasado Pero en fin Bueno Al ver el cuchillo Penetrar en su cuerpo El estupor Y el horror Sacudieron todo mi ser La sangre que brotó De su interior Era la misma Que corría por mis venas En aquel momento Me di cuenta De lo que había hecho No había caído Embrujado por el poder Sino por el engaño Como acólito No me dejaban acceder A mucha información Pero Pero sé que Bonos Está buscando Un poderoso artefacto Antiguo que hacía falta Para abrir la puerta No sé de qué artefacto Podría tratarse He oído algo Sobre un campamento De excavación Al suroeste De paraje de Ibar Cerca de un paso De montaña Quizás pueda encontrar Más información Por último Para mantener La ubicación En secreto Se vendan los ojos A todo aquel Que visita La puerta De Oblivion Salvo a los sumos Sacerdotes De la orden Por ese motivo No puedo aportar Más información Sobre su paradero Solo sé Que era una cueva Ojalá pudiera contarte más He estado huyendo Día y noche Y sé que ahora También me persigue La vigilia de Stendhal Me puedo imaginar Lo que querrán hacer Con alguien como yo Así que te hago llegar Mi súplica a ti Que comprenderás mejor El aprieto en el que me encuentro Por favor Detén al amanecer mítico Como puedas Hazlo por mí Por mi hermano traicionado Y por todo Tanriel Scorvill Por ti no lo voy a hacer Por asesino Pero lo voy a hacer Por el pobre de tu hermano Y por Tanriel Sinceramente ¿Qué pasa? Stendhal Venga Te rezo un poquito La madre que me parió Oblivion ¿Podremos viajar a Oblivion? No creo Que lleguemos a tanto ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah mira Se nos ha marcado Lo del Gendral O el GNS Bueno No sé si estoy consiguiendo Que no se oiga La taladradora Ostras Busca pista En el acampamento El amanecer mítico ¿Y cómo puedo yo llegar ahí? Desde la choza Alquimista Vale Pues vamos a darnos Un viajecito Para allá ¿Qué pasa chico? Me parece que tenemos Que andar un poco más Bueno Voltor Quédate Quédate aquí hermano Quédate aquí Porque Últimamente Los caminos Están Están peligrosos Ahí está Sí Tenéis razón Cuando matemos A un enemigo Con el aliento De fuego Sale una ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voltor Venga Vamos Vámonos Vámonos La madre Que le parió ¿Pero por qué atacas? Voltor No Chico Que es una amiga Hombre Imaginaos Que le mata Madre mía Si es que fijaros Cómo me defiende La bicha Cuidado Que hay un bicho ahí Estate quieto Déjala Estate quieto Tranquilo Madre mía La madre Que lo parió No, no Que va Que va Que va por ella La puede Voltor 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 Ya está Venga Ya está Madre Que le parió Puto caballo O sea Es que este Es que Voltor ¿Cómo no voy a querer a este caballo? ¿Ya estás? ¿Estás tranquilo? ¿Ya has ido? Ya está Chico Ya está Venga Quédate ahí Anda Porque es que veo que la vas a liar Pues sí Ese bichillo No me acuerdo cómo se llama Gracias a uno de los poderes De Los libros negros Estos de Solstein Solstein Cabra Cabra Pues cada vez que matamos a alguien Con un hechizo de fuego O con un grito En concreto Con ese grito de fuego Salía una Vermis Creo que es un Se lo puede llamar Vermis Creo que es una Vermis Pero bueno Vale Parece ser que tenemos que subir Por aquí Vamos a grabar Vamos a preparar Nuestro arco Que últimamente No sé qué pasa Que no me dejan utilizar arco Eh Hola Hierro Como Pues no estoy en combate Bueno pues nada Ya lo cogeré a la vuelta Si es que Vuelvo por aquí Me voy a hacer un pozo Ha dicho algo de una cueva Que él pensaba que era una cueva La excavación de no sé qué Míralos Míralos Reconocería esas túnicas Vamos A kilómetros No me voy a molestar Ni en hablar con ellos O sí Pero vamos a Vamos a hacer la del Piun Nah son enemigos Maravilloso Pilla no son A ver tu alma Eh Que a vosotros os gusta mucho robar almas a la gente Pues toma A ver Un brebaje Ganzúa Jarra de leche No me la quiero Bebedores de leche En serio Uh La capacidad de carga Mira Mochila de cuero oscuro Con saco de dormir El tema del saco de dormir Tengo una idea para qué será Para dormir obviamente ya Pero Porque sé que se puede acampar Que hay alguna manera de acampar en el juego Pero no tengo todavía claro Cómo es el tema Esta si la puedo coger Ah mira Esta si Que a ver si este fin de tengo un ratito Y me pongo yo Fuera de cámara A terminar de subir La herrería No me voy a llevar más cosas de estas Mi flechita así Vale Me está marcando ahí Pero Quiero ver yo Qué más cosas hay por aquí No parece que haya nada más Pero no ponía que había una excavación Que hay una puerta o No Hay un mapa Un mapa Un diario Glorias y lamentos El último rey de los Aileid Magia desde el cielo Ostras El último rey de los Aileid Me lo llevo Y glorias y lamentos También me lo llevo Qué tenemos por aquí Genial Un mapa Que no No hay nada marcado Parece Vamos a leer el diario este Del líder de la excavación A ver Dos de culminación solar Quita letra Genoveo 201 de la cuarta era Llega el amanecer Vamos a lograr Bonos Ha logrado Vamos a lograr Bonos ha logrado Atravesar el velo de la barrera Liminar Pero aún queda mucho que hacer Hemos desenterrado un punto de anclaje Pero ahora falta por reconstruir la propia puerta Y aún cuando esté terminada Todavía quedará la barrera a eliminar En su infinita sabiduría Bonos sigue trabajando noche y día Para encontrar el modo de romperla Puede que se trate de un acceso particular Mantendré viva la fe Por Lord Daegon Día de la comunicación solar Bonos ha estado estudiando toda la información Que se conoce sobre el misterium Sarges El libro Consultando a los Dremora ¿Ves? Los Dremora de Lord Daegon Y experimentado infatigablemente Pero aún no es capaz de abrir la puerta Sin embargo Cree que podría existir un objeto con el poder suficiente Como para mantener abierto el portal ¿Qué clase de objeto podría contener semejante poder? Seguro que hasta un millar de gemas de alma Se disolverían en presencia de una piedra sello En Oblivion había algo Unas piedras dentro, ¿no? Que nos otorgaban luego poderes No me acuerdo bien Debemos redoblar nuestros esfuerzos He enviado más exploradores a Solstein y Cirodil Para que averigüen cuanto puedan Uno de mis exploradores ha vuelto de bruma Con información prometedora Los antiguos Aileid son célebres por sus piedras Welkin ¡Ostras! La piedra Welkin Raros fragmentos aetéricos Compuestos por poderoso cristal meteórico Solían guardarse una gran piedra Welkin La más poderosa de este tipo En el corazón de cada una de las ciudades Aileid Pero hace tiempo que todas ellas desaparecieron A manos de saqueadores O debido al paso del tiempo Los investigadores llevan años Sugiriendo que podría haber más grandes piedras Welkin Pero nunca han encontrado ninguna La última gran piedra Welkin De la que existe algún registro Se vio en la tercera Era cuando la robaron Y la usaron para propiciar La caída de Nuestro Señor Sí, un montón De hecho conseguimos un montón en ruinas Durante Oblivion En aquel momento La piedra supuso la desgracia para Merunés Pero puede que la ironía Nos esté sonriendo en esta ocasión Algo de semejante poder Podría ser exactamente lo que necesitamos Para restaurar la puerta A su plena potencia Un investigador ha señalado Que las antiguas ruinas Aileid De Riel Podrían contener Una gran piedra Welkin Muchos han explorado Las profundidades En el transcurso de los años Pero nadie ha encontrado Rastro alguno De un artefacto así ¿Podría haber realmente Una piedra Welkin oculta En las profundidades de Riel? No se lo querrían He ordenado a mis exploradores Que capturen él Al investigador Y lo traigan ante mí Debemos averiguar Cuanto podamos Mis exploradores han capturado Al investigador Aileid De Bruma Pero cuando regresaban Vieron a la vigilia De Stendhal Protegiendo el paso pálido Tuvieron que tomar un desvío Por las agrestes montallas Geralt O Teral No sé si es una J o una T Para evitarlos ¿Podría la vigilia Estar al tanto De nuestros movimientos? ¿Hay algún traidor Entre nosotros? No podemos correr El riesgo de hacerles frente Hasta que Contemos con todo el poder De Daigon Hay demasiado en juego El traidor Que es el que hemos conocido Bueno, conocido Visto su cadáver Mientras interrogaba Al investigador He descubierto Que la estructura de Riel Es débil Lo que complica El acceso Con la vigilia Bloqueando el paso pálido Esto supone Un gran inconveniente Para nuestra expedición También han mencionado Otros peligros Pero prefiero No repetir No repetir Para no dar Entidad A sus desvaríos ¿Vale? Debemos encontrar La forma De entrar a Riel Bonos y yo Coincidimos en que No hay tiempo que perder He escogido únicamente A los discípulos De mayor confianza Para instalar un campamento base En las montañas Que quedan Al oeste De Barge de Bar Escavaremos Al amparo de la noche Nuestra propia entrada Para llegar a Riel A través de las montañas Heral No llevará tiempo Pero es la única forma Tras mucha sangre Y sudor Hemos logrado Al fin Entrar en Riel Por la esquina Noroeste Pero los peligros A los que nos hemos tenido Que hacer frente Han resultado mortíferos El único hombre Que regresó Con vida Afirmó haber escapado Por muy poco De las garras De un monstruo De ultratumba Han sido varios Quienes han entrado Para no volver A salir nunca Y no sé A cuantos más Puedo sacrificar Después de todo esto Sigue sin haber Ni rastro De ninguna cámara secreta Ni ninguna piedra Belkin Hay partes legibles De palabras Sin traducción En las páginas Que conseguí Del investigador En Bruma He llamado a Jano Uno de mis mejores eruditos Para que me ayuden En mis investigaciones Sobre los Aileid Quizá haya algo Que se nos escapa Madre mía Pedazo diario Según los libros de magia Del cielo y glorios ¿Cómo? Del cielo y glorias Y lamentos Los antiguos En Leith Creían que NIR Se componía De cuatro elementos Básicos Tierra, agua Aire y luz Jano y yo Creemos que este detalle Es extremadamente importante Y podría ser la clave Para obtener la piedra Los textos incompletos Que obtuvimos Del investigador De Bruma Hablan sobre fragmentos Elementales Que nadie ha visto Hasta ahora ¿Pero qué son? ¿Dónde están? Prepararemos otro equipo Para descender sobre Riel Con esta información Se nos están agotando Los suministros Y es posible Que tengamos que regresar Que retrasar La búsqueda Si perdemos Más hombres Bonos ha enviado Una comunicación urgente Los vigilantes De Stendhal Han intensificado Su presencia Y han estado Interrogando A los lugareños El acólito Scorbit Y su sacerdotisa Perdón Y la sacerdotisa En Akain Han desaparecido Se desconoce Su paradero Será mejor Dar por hecho Que la vigilia Conoce nuestros planes No podemos retrasarlo más Hano debe acompañar A un último equipo Expedicionario Para encontrar La gran piedra Belkin Enviaré con él Al último de mis guardias Para que lo proteja Es nuestra última oportunidad Daigon Danos fuerza Vale ya está Madre mía Pedazo diario A este tío Le gustaba mucho Escribir Vale Muy bien Maravilloso Pero ¿Y dónde está la cueva? Ostras Busqué pista Sobre la cámara secreta De Riel Está un poco Donde amargan los pepis Vale Pues vamos hacia allí No creo que nos dejemos Nada más Por aquí Ostras Que me encanta Me encanta O sea Que currada ¿Cómo es posible? A ver Aquí viene mi crítica Ya sabéis que yo siempre Voy criticando De vez en cuando ¿Cómo es posible Que los modders Creen lore Contenido ¿Puedo cogerlo ya? Está brilladísimo Creen contenido Creen libros Diarios Cosas de este estilo Que transmitan Muchísimo más Que es lo que Lo que transmite Muchas veces Lo que viene de serie En el juego O sea Es Alucinante De verdad Qué trabajazo Qué trabajazo Vale El tema es Que no sé Cómo acceder Ahí Cabras Sí Vale Parece que no es marcado Tendré que subir Por aquí Me quiero suponer O no Ostras tío Cómo llego hoy El caso es que me está Marcando cuevas Me está marcando Cosas Pero no puedo subir Quizás se suba Desde otro sitio Tiene toda la pinta ¿Verdad? Porque fijaros ¿Veis la ruina? Aquí A lo mejor Por aquí Tiene toda Toda la pinta Vale Voy a ahorraros Un poquito De vuelta ¿Vale? A ver Yo me quiero pensar Que pues esta zona De hecho Me está marcando Varias cositas Tendremos Alguna subida Vale O sea que este capítulo Me parece a mí Que Va a ser Esos capítulos Que no tenemos Muchos ya Madre mía Os he dicho Que me encanta Esta zona De estos capítulos Que vamos En busca De algo Han matado A tu dueño Merodeador Bandido No sé Voy a acercarme A ver Que leches Ha pasado aquí Un troll Hombre Que estos hay Los dos Ven 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 Te lo voy a explicar Bueno Si es que puedo subir Este es un troll Hermano A tu casa Bueno Bueno ¿Dónde me voy a meter? La estoy liando ¿Qué queréis vosotros? Pero si sois unos birrias Ruinas de Paz No sé qué Anda Esto creo que pertenece A perdidos En los eones Me parece que sí Me suena a mí Que esto es parte De De Perdidos En los eones Quiero estarte quieta Uy Se te ha caído algo Se te ha caído algo Sí Esto tiene que ver Con Perdidos En los eones Esto es un puzzle Un mecanismo Duemer Que no voy a activar Ahora ¿Qué está pasando ahí? No voy a activar ahora Porque quiero O sea Vamos a ver Esas misiones Quiero que estén Con sus propios capítulos Y no mezclarlas ¿Vale? Ya sabéis que tenemos Uno comenzado ¿Y estos qué son? Los típicos que están aquí Dándose de leches Cuidado Uy amigo Mal futuro de veo Esto es todo lo que sabes hacer Puh Pues te está poniendo Venga ¿Quieres un traga pociones? Os ha curado con magia Madre mía Vaya boloncho Uh De ahí no bajas ¿Qué te ha pasado? Je ¿Y ahora qué? ¿Quieres ¿Quieres más candela? ¿Qué te pasa hombre? Yo es que no me ando con tonterías Bueno lo sé Yo a mi tontería la ajusta ¿Sabes? Hermosa Deja de ventilación Vale Maravilloso ¿Me dejáis seguir con mi aventura? Gracias Qué de cositas Hay por aquí Para explorar Vale Lo dicho Esta zona ya la veremos Cuando continuemos Con perdido En los eones ¿Ya? ¿Te has quedado más calmadito? Oye parece ser que ha terminado De dar por saco mi vecino Con la taladradora ¿no? Creo que sí Dejadme que ponga otra vez El sonido como lo tenía antes Vale Espero no reventaros ahora Porque se escuche más alto y tal Así que Cuidadito Vale Vale pues parece ser que sí Que tenemos que subir por Aquí por la izquierda Parece ser que hay una subida Tenemos una zona Que nos marca como dragón No sé si habrá un dragón Un Muro Un sacerdote O que habrá Estate quieto Lo que sí veo que hay mucha fauna por aquí Madre mía tú La iluminación del puñetero juego Ostras Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Le veis el dragón? Le meto un chusco de aquí A lo mejor me lo cargo Un flechazo No le he dado ¿Qué? ¿Quieres hablar o qué? Calla Venga Dame algo Bueno Si eres un birris ¿Qué ha pasado? Da la vuelta a la cámara Que no veo Ah, que me he subido encima Mira, mira, mira Ahí va Toma Dale Dale Ahí Lo siento Sinceramente Sinceramente es que Llegado Nuestro nivel Yo creo que debería de tener un script el juego No sé cómo se llamará eso Donde todos los dragones que salgan Torre de vista de otoño Sean ya legendarios Y ancianos Y cosas así Porque es que Te puedes permitir el lujo hasta de Venga, pégame Muérdeme Hazme algo Que si no me aburro No sé qué habrá aquí En serio O sea Vuelvo a poner el sonido como antes Y empieza el cabrito con la máquina otra vez Madre mía No creo que haya nadie, ¿no? Estando el dragón ahí Último baile de Jornibre Estrofa Ah, mira, son canciones Vale Me lo llevo Uh, mira Hay un muro Un murete Hay un murete De dragón Jolín, hace que no encontramos Un murete O la memoria me falla O hace Un montón Sí, la memoria me falla Porque hace poco conseguimos uno El de las armas Completamos el de El que hace que las armas sean más rápidas Pero bueno, la verdad que hace bastantes capítulos Vale, lo dicho No creo que haya nadie aquí Relato argoniano Me lo llevo también Ya lo estoy viendo ahí A ver, cuidado Lo que sí puede haber es un sacerdote Ojito No lo sé A ver, qué tenéis aquí Oro Collar Eso Un esqueletillo Pueblo de vampiro Interesante Animalismo de los hombres lobo Se lo estás diciendo a un hombre lobo No parece No, no parece que haya nada más Venga, palabras de poder aprendidas Matar Marca de la muerte Marca de la muerte ¿Cuál era este, tío? A ver Gritos Supongo que Marca de la muerte Aquí está Habla y deja que tu voz anuncie la muerte Mientras que la armadura y la fuerza vital de un rival se debilitan Este grito No sé si es este grito Bueno, ya me diréis que sé que muchos de vosotros Muchas de vosotras Sois súper expertos En estos temas No lo digo a malas Lo digo a buenas Pero creo que este grito Lo introdujeron con el DLC de Danwar Me parece Me parece Tenemos un puñado de almas de dragón Así que Vamos a desbloquearlo Las almas de dragón son de ¿En serio? ¿Sí? ¿Son necesarias? No lo sabía, ¿eh? No lo sabía Tenemos aquí Cuando estuvimos probando eso ¿Cómo se llamaba? No, que era esta Marca de la muerte era, ¿no? Sí, marca de la muerte Vale Lo probaremos Lo probaremos Parece que no hay nada más por aquí Entonces Entonces Yo me No, no Yo me temo que vamos a tener que seguir avanzando Hacia aquí Porque yo creo que la subida está así ¿Veis? Creo que sí, ¿eh? Vamos a salir de esta zona Vamos a ir a buscar a Voltor Y al otro caballo Como me gustaría Llevar dos caballos Mira, ¿pa' qué? Un caballo en plan roleo ahí Que lleve cargando todas nuestras cosas Se nos ha hecho un pelín de noche Porque por aquí A lo mejor se puede subir por aquí Bueno, a lo mejor es que es por aquí Por donde se sube Entonces vamos a dejar los caballos ahí Hola, zorrete Vale Vale No sé por qué ha sonado esa música De que hemos descubierto algo Encima se nos pone a llover Sí, pues sí que hay algo aquí ¿Qué era eso? ¿Un ciervo? No tengo ni idea De que es este sitio ahora mismo Diadema del sabio A lo mejor no lo he hecho bien cogiéndolo ¿Qué es esto? ¿Atuendo? Cuesta menos magia lanzar los hechizos De todas las escuelas Perdón Eh... Ni idea ¿Algún objeto único? ¿Algún mod? No lo sé Choza de fro... Froki, tío Yo tenía algo de froki Choza de froki Yo tenía ¿No era un arco? Creo que sí El arco de froki ¿Recordáis? Que lo encontramos En la cueva aquella De... De los trolls Me parece que era De hecho creo que froki Estaba allí muerto O no Hola, buenas Vaya, mira esto Otra rata de la ciudad Que ha salido de esos muros Supongo que no habrás venido aquí A hablar al viejo froki De tus supuestos divinos Vale, esto Esto está en el juego Esto no es mod ni nada Vaya, mira esto Otra rata de la ciudad Que ha salido de esos muros Supongo que no habrás venido aquí A hablar al viejo froki De tus supuestos divinos ¿Qué pasa con los divinos? Son ídolos robados Dioses impostores Vendidos por picos de oro No, gracias Froki no olvidará A Kain Ni sus pruebas sagradas ¿Qué son esas pruebas sagradas? Es una antigua tradición nórdica Una prueba para mostrar tu valía Ante los ojos de Kain Demostrar que eres un cazador Y no un simple carnicero Kain nos enseña a respetar a las bestias Y bendice al cazador que se enfrente a sus campeones Los auténticos cazadores nórdicos Son aquellos que sobreviven a las pruebas ¿Crees que eres lo bastante fuerte para la bendición de Kain? Me encantaría transmitir esta tradición Hombre, pues sí Además me considero buen cazador, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Debes derrotar a bestias guardianas Bendecidas por Kain Te ungiré con el símbolo del lobo El cangrejo y el esquiver Así obligaremos al guardián a aparecer Cuando llegues a su guarida Tienes que ir aquí Vale, ¿y qué tengo que hacer exactamente? Regresa cuando hayas derrotado al esquiver Al lobo y al cangrejo, guardianes ¿Un esquiver guardián? ¿En serio? No te mofes, cachorro Incluso la menor de las bestias Puede acabar con el débil y el arrogante Si sobrevives a esto Pasaremos a enemigos más poderosos Vale, me gusta, me gusta, me gusta Eh... ¿Jamin es tu hijo? Nieto Es un chico fuerte Sus padres estaban en Helgen cuando... Ostras Bueno, ya sabes Ya, sí Háblame de Kain Esos aduladores del templo La llamarían Kinnare Solo una tenue sombra de la verdad Como todos los divinos del templo Kain Mujer guerrera bendita Viuda de Sor Sagrada para todo auténtico cazador nórdico Es la madre de hombres y bestias Y su velo es la tormenta ¿Te gusta tener a Jamin por aquí? No se puede decir que haya sido un gran padre la primera vez Ahora que está aquí es como una segunda oportunidad Es un buen chico Vale, me alegro Cuidaros Ajá ¿Tú qué dices, Jamin? Tengo once años y podría contigo Jolín, el niño Háblame de ti Froki no quiere que yo cace solo Pero él siempre está presumiendo de que mató su primer ciervo cuando tenía once años Bueno, ya sabes Cuando nos hacemos mayones nos volvemos unos cascarabias ¿Te gusta vivir aquí? No está tan mal Aunque echo de menos vivir con mis padres en Helgen Froki no sabe cocinar y aquí no hay nadie con quien hablar Ya, comprenda No pasa nada Sé lo que ocurrió en casa Con el dragón y todo eso Vale Hasta la próxima Hasta la próxima, cuidaros, eh Vale Que sea rápido No, no, ya me voy, ya me voy Ya os dejo en paz Vale, pues me parece que nosotros tenemos guardado Ay, que me da la tos Tenemos guardado Un arco de este señor Que lo conseguimos, sí Yo creo que era un arco El arco de Froki Y esas misiones Perdón Sí Me parece que estas las hice yo una vez Pero, o sea, la primera vez que jugué al juego Estoy hablando de hace 10 años, eh Hace que no hago yo estas misiones Y me parece que es una especie como de De espíritus A lo mejor me equivoco, eh Pero creo que eran bastante más grandes El cangrejo era enorme Eh, ¿sabéis? El cangrejo, de hecho, creo que sé dónde está Está cerca de De Donde hemos estado en la Capilla de Stendhal Me parece Pero bueno, ya lo iremos viendo Me encanta que pase esto en los capítulos Os lo digo de verdad, eh Que según vayamos avanzando Hacia nuestro objetivo Que nos vayamos encontrando Este tipo de cosas Esta es la esencia de Skyrim ¿Vale? Esta es la esencia de Skyrim Así que nada Lo vamos a dejar aquí Que llevamos casi 50 minutacos de vídeo Y lo dicho Espero que os esté gustando De verdad Transmitírmelo De la manera que sabéis Que es comentándome Preguntándome Diciéndome Lo que queráis Y por supuesto Pues si os ha gustado Darle a like Y si no, pues Al dislike Que para eso están Eh, recordaros La encuesta ¿Vale? Recordaros la encuesta Va a estar durante esta semana ahí Eh, seguramente En los próximos vídeos Como ya he comentado Diga hasta aquí Ya está Y el resultado es este ¿Vale? Y que no me enroye más Muchísimas, muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos en siguientes capítulos De Skyrim O de lo que sea Un abrazo Adiós